os voy a presentar a los protagonistas del vídeo de hoy los pies sufridores porque soportan el peso del cuerpo el caminar diario estar embutidos en zapatos en fin eso que son yo creo los que más padecen de nuestro cuerpo soy lola temprado está en naturalmente lola hace unos días o puse un vídeo que dejaré el enlace abajo en la caja de información de cómo hacer este jabón que es foliante de miel y café pues es lo que voy a utilizar para hacer un tratamiento de cuidado de mis pies comienzo echando un poco de agua tibia y ahora froto con este jabón que tiene unos pequeños granitos de café que nos va a hacer varias funciones en primer lugar una limpieza profunda una hidratación ya que tiene un producto como la miel que tiene un montón de propiedades antibiótica antiséptica antiinflamatoria relajante nutritiva y además el café va a estimular a reactivar la circulación de la sangre ya que esas pequeños granitos al frotar con nuestra piel revitaliza es folia quita las células muertas y bueno pues nos va a dar al mismo tiempo pues ese masajito maravilloso voy a poner un poquito más de agua tibia bueno estoy haciéndolo en el patio no creáis que lo estoy haciendo en el interior de mi casa sino imaginaros cómo lo pondría todo ahora utilizando una piedra pome una piedra volcánica voy a frotar las plantas de mis pies cuidado con esto porque a mí me produce unas cosquillas que no veo ya porque estoy acostumbrada pero a los que somos cosquilloso la verdad es que al principio nos toca nos toca bueno pues doy en las plantas talones para suavizar las posibles durezas que podamos tener y ahora de nuevo vuelvo a pasar el jabón mira a mí me encanta hacer esto con los pies en la tierra como se suele decir en contacto con el suelo yo pienso que el fluir de la energía del cuerpo pasa a través de la tierra y te regenera esa energía td te da vitalidad pero si no tenéis un patio donde hacerlo en una palangana en un barriñito en la bañera en el vídeo en cualquier sitio lo podéis hacer mira yo en una opinión mía pienso que los pies y las manos son el espejo de la persona alguien que tenga unos pies mal cuidado por el simple hecho de que los tiene cubiertos y no se le ven es horrible para mí los pies tienen que estar siempre impolutos cuando le voy mirando los pies a la gente y lo veo desarreglado incluso sucios pienso si eso es lo que está enseñando cómo tendrán los bajos los interiores no es una opinión mía bueno ahora ya seco con una toalla y ya están limpios totalmente suave y se quito y le voy a poner una buena capa de crema crema hecha de forma natural que dejaré el enlace abajo también y que habéis probado muchísima de vosotros y os ha encantado quiero que cuando hagáis el jabón y hagáis esta crema y os hagáis esta exfoliación de limpieza profunda después me dejéis el comentario de cómo ha ido estoy segura de que os vaya a sentir súper bien vaya la sensación que yo tengo cuando me hago este tratamiento es de que peso menos como que peso poquito como que va así flotando un poco en el aire cuando camina después es una sensación maravillosa si tenéis alguna duda me dejáis vuestra pregunta aquí en los comentarios del vídeo y yo la respondo en cuanto pueda muchísimas gracias por estar por compartir el vídeo si te suscribes es gratis no cuesta nada y recibirás una notificación cada vez que yo suba un vídeo te recuerdo que está en naturalmente lola tu canal de remedios naturales trucos caseros jabones de tres gentes y mucho más te mando muchos besitos 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 y hasta el próximo vídeo